¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego todo esto y luego aparte les digo las cositas que compré que también les mostraré en otro video Pues ustedes se darán cuenta que por 25 dólares estuvo super Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Y voy a empezar con esto que me llamó la atención Estaba viendo por ahí ¡Ay! Vean, viene un este Un pañal de bebé Esto ni siquiera esperaba sacarlo Estaba agarrando la blusita y venía esto So, vean, viene un pañalito Súper chiquito Este, sí, es el de aquí, a ver ¡Vean! Dice Girl Power Y es así como un corazón con... Como con... ¿Cómo se llaman esas? ¿Bigotes de gato? ¡Suscríbete! Y viene este ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Un guante! ¡Nada que ver un guante! Pero bueno, aquí venía Y veo que traiganlo aquí adentro Vamos a ver qué es Un zapato de LOL Nada que ver esta cosa aquí Pero bueno, ahí venía Viene también esta Que es un traje de... ¡Ah, no! De Frozen, si no me equivoco Ese está lindo Me gusta este vestido Vean, y trae brillito acá y así Se viene ese ¡Ay, este qué bonito! Este creo que es de una de las... ¿Amigas de Skipper? No, es que lo veo muy grande Pues es que creo que me recuerda Uno de una de las amiguitas de Skipper La verdad no estoy segura si este es Pero está bien bonito Este me encanta Este me encantó este vestido Vean, trae así como unos emojis acá Y luego trae un... Es como si fuera un overall Con una blusita Pero es obviamente Pues un vestido Nada más como impreso ¡Vean este! ¡Ay, este está bien bonito también! Va a estar difícil escoger Mi favorito esta vez Ya me adelanto con eso ¡Vean este qué bonito! Trae así tirantes Trae un moño Y está súper brilloso ¡This is so pretty! Este me encanta Me encantó este No sé de qué muñecas sean estos La verdad no tengo idea Y bueno, viene este ¡Vean este qué bonito! Creo, si no me equivoco Este debe de venir con un pantalón Creo que es de una de las fashionistas Creo Es una como blusita Pero está bien bonita Pero vean Estoy viendo que viene esto Le podría combinar En caso de no venir el pantalón Porque creo que Estoy casi segura que viene con un pantalón Este... La muñeca esa Creo que... Sí, es el Si no es que no me estoy equivocando Pero bueno Viene este y le queda Entonces pues está bien ¡Vean qué bonito! Una faldita Súper cute Y bueno, pues les digo Está combinable con ese No creo que sea de ese Pero bueno En fin Y viene esto ¡Ah! Este es de... Esto es como de... Muñeca de 18 pulgadas This is so pretty Este está bien bonito Es una blusita ¡Vean qué bonita! Es de puras frutas ¡Ay! Esta me encanta Tiene unos muñitos acá Está súper linda Esta no es de Barbie Pero pues igual está linda Y viene también Esta Es otra blusita Así como de aerobics Si saben de qué muñecas son Me pueden decir Ya saben que yo luego No siempre sé Yo nada más la ropita A veces no la uso como eso O sea, como los trajes juntos Y así A veces nada más me gusta Si me gusta una blusita Se la pongo en un short Se la pongo en una falda Y así combino de diferentes maneras Pero no siempre sé De qué muñecas sean Vean esta que bonita Esta creo que le queda a Skipper La veo como muy chiquita Para Barbie Pero creo que para Skipper Estaría perfecta O inclusive a lo mejor También para Para Stacy Pero creo que para Skipper Estaría perfecta Y Viene esta Vean Este es un Un vestidito Este no creo Que sea original de Barbie Pero me encanta Vean qué bonito Está súper bonito Es así como Si fuera de mezclilla Obviamente no lo es Y bueno Trae este Como aquí ¿Cómo se dice? Como rosita acá Y luego este Tiene como rayitas blancas Con brillito Este está precioso Me gustó mucho Es que les digo No siempre tiene que ser Original así Para estar bonito Este me encanta Y ni siquiera es de Barbie O sea, sí le queda Pero no es De Matelo allá Este Bueno Pues este sí Viene un algorrato Este tampoco es original Pero pues igual está lindo Y viene este Que dice Barbie Es como una blusa Larga Podría esta quedar Como si fuera Un vestido O también podría quedar Como una blusa Larga O inclusive A un Ken No sé Porque creo que este Le quedaría padre A un Ken No sé si lo sea Pero me gusta Para un Ken Vean este Este me recuerda Mucho como los vestidos De antes Así como Como de época Como de los tiempos De Titanic Algo así Vean esto Está precioso Creo que este A lo mejor alguien lo hizo Pero me encanta Vean que bonito está Tiene así como Mucho brillo O sea El diseño está precioso Y lo trae aquí así Vean que bonito Si creo Este es posible Que alguien lo haya hecho Este creo que no es Original de Barbie Pero está lindo Ok Y bueno Ahora vamos con este Y este también Se me hace que es igual A ese Creo que a lo mejor Alguien lo hizo Pero vean Que precioso Este me gusta Muchísimo Este se me figura Como que para un Cumpleaños De una Barbie vintage A lo mejor Las Barbies de ahorita No se pondrían algo así Las Barbies de ahorita Son como más de esto Más de esto Más de esto Pero Una Barbie De los ochentas De cuando yo crecí Hubiera estado fascinada De ponerse algo así Está bien bonito Me encantó Me encantó Me encantó Y viene esta Que es una blusita Esta Si no me equivoco Es de la muñeca Esta La Barbie Que trae como El pelo de arcoiris Se la puede peinar Y así Si no me equivoco Es de ella Pero miren Que bonita blusa Esta me encanta Esta creo que Para mi muñeca Sam va a estar perfecta Es como muy al estilo De ella Y los que Bueno Los que conocen de mis videos Los que han visto mis videos Sabrán Quienes Sam Y por qué lo digo ¿Verdad? No sé Se me hace como muy rockerón Como muy Muy grunge Muy al estilo de ella Pero sí Voy a tratar de Hacer un 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 video Este Vistiéndolas Con esta ropita Porque viene ropa Muy bonita Vean Este Este también está bien bonito Este es como de tirantes Es negro todo de atrás Trae un velcro Y vean El estampado Así floreado Pero está precioso También Este me gusta Ay es que todos Me están gustando mucho Este no sé Si será original O no Pero sinceramente No me importa Porque está precioso Este me gustó Y creo que este le queda A una Barbie Kirby También le quedaría Porque está como anchito No sé si será De una Barbie Kirby Pero si no Creo que sí le queda Es posible Qué es esto Como para una muñeca Para ir a la playa Será No sé No tengo idea Pero esto definitivamente No es de Barbie Porque está muy grande Y viene este Que viene siendo Pues de los mismos De estos Si viene pues ya Bien dañado Es que estos Yo creo que durarían Más si los cosieran De abajo Así como los cosen De arriba Pero normalmente Es vestidos Nada más los cortan así Y por eso es que Luego se les salen Las tiritas Si los cosieran Una idea Para quien haga Estos vestidos Si me estás viendo Cosen esa abajo Hazles bastilla Porque creo que Por eso se rompen Porque si fijan De arriba No se dañan Siempre es de la parte De abajo Entonces creo que es por eso Pero bueno Vienen dos de esos Y viene esta Que es una faldita Esta está preciosa También Vean Esta es así como Toda de brillito This is so pretty Y tiene aquí Como si fuera Como un cinto Un lacito En así como De plateado Está toda brillosa Esta me encanta Y viene esta Ah esta también Es como de una muñeca De Para una muñeca De 18 pulgadas So ya vinieron dos Esta dice Love It's pretty Está bonita Vamos a ponerla Junto con la otra Viene este pantalón Que podría ser de un Ken Alguna Barbie También le quedaría Pero creo que podría Quedarle un Ken De estos delgaditos De hoy en día A uno de los De los 90 No le quedaría Ni de broma Porque están más Como más gruisecitos De las piernas Pero a uno De los de ahorita Ya ven que sacaron Así de diferentes Tipos de 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 cuerpos Creo que podría Quedarle Ay este estoy batallando Porque tiene Tengo un velcro Y estaba como Pegado de acá Ahí va Ahí va Listo Ok So este es como Un traje como Para hacer ejercicio Como Para No sé Como para Baile Places de baile O aerobics Una cosa así Está lindo Y viene este Que es como Un traje de enfermera O de doctora O podría ser Nada más Una blusa normal A lo mejor Con Con este Vean Hasta eso Funcionaría Pero sí Es una blusita No estoy segura Si es este Como de enfermera O podría ser Nada más una blusa Si la reconocen Esta pieza Déjenme saber Porque yo la verdad Nunca la había visto Pero está linda Y viene este Que Si no me equivoco Esta blusita Es de Stacy Vean Es así Ahí trae Las Mangas Por dentro Vamos a sacarle Las mangas Ahí está Creo que esta es De Stacy Vean Que bonita Está Tiene como Este diseño Así como Muy de tribal Super cute Si creo que Este es de Stacy Porque para una Chelsea Está demasiado grande Creo que es una blusa De Stacy Y viene este Que es como Una Como Para una sleeping bag Podría ser Una bolsita De sleeping Viene esta Esta creo Creo que Una vez encontré La muñeca Que traía este vestido O a lo mejor no No sé Como que se me hace Conocido O a lo mejor Nada más lo he visto No sé No creo que no Creo que no lo tengo Este porque vean Trae un cupcake Dice sweet Y trae la parte de abajo Como si fuera una falda Si no Creo que a lo mejor Una vez vi una Una muñeca Pero no la compré Pero me encanta este Vean que bonito Trae rojito Acá en el cuello Y así Y a ver Vamos a ver Que es esto Es que luego Luego con el verbo Vean como se Amarran todas O sea Se Se pegan De una forma Que no debe de ser Ah ok Es una blusa Vean Ya de esa manera Ya le haya forma Ok Esto Era un moño Ya está todo dañado Hay que quitárselo Pero si este era un moño Igual que acá Igual le puedo quitar Los dos moños Y funcionaría mejor O le puedo quitar uno Y dejarle nada más uno Porque este de acá Vean como está Pero vean Es una blusita Y trae brillito No se alcanza a ver Pero trae como Destellos de brillo So cute Está bonita Todavía falta mucho Esta bolsa estuvo muy bien Porque Tenga ni cabo Pero ya puedo decir eso Porque vienen muchas cosas Vean Viene esta Que es como una chamarrita Viene esta Que es una Como Chamarra salvavidas Este que dice Malibu Una toallita Otro vestidito De estos Y vean Este todavía No se le arranca Ni acá abajo Como estos Pero como no está cosido Pronto estará igual Y Esto ¿Qué es esto? A ver Una blusita también Creo Ay esta Que bonita Vean esta Que bonita Esta me gustó Tiene el diseño Como si se trajera Botones Y las bolsitas Y el cuello Y así Pero me encantan Los colores Y viene Otra blusa Me salieron Muchas cosas Padres Vean Esa es así Como rosita Con flechitas blancas Y luego trae aquí Un poquito de menta So cute Este Que es como Un chuchu Para ballet Este me encanta Para violeta Ya saben Si conocen a violeta Igual Los que conocen a Sam Seguramente conocen a violeta Y creo que este Va a estar perfecto Para ello Vean Eso Que bonito Este quedaría Perfecto Como con una falda De mezclilla A lo mejor Para hacer el juego Con una falda De mezclilla O con una falda Negra Creo que está Bien bonito Es como un neotardo Pero este Funcionaría Como blusa Y tiene Como brillitos Acá Y eso es todo Metálico Este me encanta Ok Este también Era muy padre Para ella Porque vean El color así Tiene como violeta Y luego tiene así Como la galaxia Estrellas Así Este está precioso No sé Igual este Si será original De Barbie O no Pero me encanta Creo que este Para violeta Va a estar perfecto Para llevarla A la playa O a lo mejor A la alberca Vean este El vestido De Jazz Obviamente De Jazz Pero ya saben Que yo a mi Jazz Me le digo Jazz Y este Dice Disney Este sí Es original De Disney Vean Que bonito Está A lo mejor A Jazz La puedo vestir De princesa Con este Está precioso Este nunca Lo había visto No sé si será De alguna De las Jazz Nuevas ¿Has visto Una Jazz Mente últimamente? Ya la verdad Ni sé Pero qué bonito Vestido Este me encanta Creo que es el vestido De Jazz Más bonito Que tengo Hasta el momento Porque tengo Muchos diferentes Pero este Creo que está precioso Me gustó muchísimo Viene también Este Que es muy parecido A aquellos Es muy parecido A aquellos Y bueno Pero es como Más chiquito Este creo Que puede ser Como de Skipper Tampoco No trae etiquetas No trae nada No sé Pero creo que Este le queda Skipper Porque lo veo Muy chiquito De aquí Vean Qué bonito Está como raro Trae como Estas tiras Pero no sé Me gusta Aún así Me gusta Viene este Que es un Sequito Y creo Que este Es de Ay ¿Cómo se llaman? No me acuerdo Cómo se llaman Esas películas Completamente Se me olvidó Pero si me acuerdo Lo dejaré por aquí Pero Creo que tengo El muñeco Pero no me acuerdo No me acuerdo El nombre De las películas ¿Cómo se llaman? Es de los personajes De Disney Como que de las hijas Y hijos De los villanas Pero no me puedo Acordar el nombre Ahorita En este momento Por supuesto Siempre que la mera hora No me acuerdo las cosas Ok Y ahora vamos con Esta que es una camisita Y creo que esta es De un Ken Esta creo Recordar Haberla visto A un Ken Y está bonita Vean Es así blanca Y trae este Como moñito acá Así Oh my goodness Vean este Que precioso Este está bien bonito Este tampoco trae etiquetas Este tampoco trae nada Pero está Súper Súper bonito Espero que estén apreciando el color Es como un verde florecente No sé si lo ven Está captando la cámara Porque yo la estoy viendo aquí Y la cámara se ve como color Como Como un verdecito Más como apagado Más este Como ¿Cómo sé? Como Como pastel Como tirándola De un pastel Pero no Es un verde Vibrante así Este les digo No sé como lo estén viendo ustedes Yo estoy viendo aquí la cámara Y la veo como muy apagado Pero está precioso Vean Tiene como un Encaje acá Un encaje acá Vean Este bordado Que precioso No Estoy fascinada Me encantó este vestido Ya se lo quiero poner a una muñeca Ese me encantó Y viene esta Que es un Otro vestido Y este Bueno esto así Todo como de girasoles O no No girasoles A margaritas Si pues son como daisies Y este supone que es de mezclilla Pero pues hay Puras flores blancas Super 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 cute Y viene una Ah Y voy a decir una faldita Pero luego la volteé Es un short Ah Vean Este podría estar Perfecto para este Les decía que Una combinación así Estaría perfecta O inclusive Con esta Definitivamente Sam se va a ver Perfecto con eso Ok Y luego viene Este traje de baño De Barbie Malibu Vean que bonito está Y la ropita esta No está nada dañada A veces que me sale La ropita así como bien dañada Y esta no está Aparte no está dañada Ni nada Vean Viene una faldita Esta creo que le podría quedar A una Stacy O a una Chelsea Porque la veo muy chiquita Y lo último De la bolsa Es esta Y esta está bien bonita De hecho creo que Ya tengo una de estas Creo que una vez Me salió una Creo que me salió O compré un Un Ken Que traía esta ropa Si no me equivoco Pero vean No traía el velcro de acá Como que se lo cortaron Pero no le importa Está padre la camisa Se la puedo poner así abierta Con algo abajo O así O sin nada Nada más así como que Como que va a la playa Con la camisa abierta Este Pero está bien padre Trae así como puras frutas Pero sí Esta creo que sí Ya la he tenido Creo que me salió una vez Con un Ken Creo A menos que sea parecida a esa Seguramente sí la tengo No sé En fin Esa fue la última Pero bueno Esto fue lo que venía En esta Bolsita La verdad Estuvo Súper 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 Bien esta bolsa Como les digo No sé ni cuánto me costó Ay esto ni siquiera lo abrí ¿Qué era esto? No sé ni qué es esto A ver ¿Tiene velcro o no? Tiene un velcro No tengo idea qué es Pero bueno Viene esto también Pero sí Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber cuál fue su favorito A mí me encantó Este Me encantó este Pero definitivamente Este vestido Fue mi favorito Estoy fascinada Con este vestido Es que viene mucha ropa Muy bonita Eso me está muy bonito Este El trajecito Este Ahí es que vienen cosas muy bonitas Pero Creo que de todo Mi favorito Es este Este a mí me gustó muchísimo O sea como Muy diferente Este como muy moderno Este como muy No sé Muy romántico Muy de antes Pero Está precioso Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Los quiero mucho Y hasta la próxima Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Adiós